Es muy duro trabajar en redes, o sea, es muy duro ser bueno en los dos. Y es muy duro también que he visto el otro lado también que es muy bueno en redes y te cuesta montarte en el escenario. Tal cual. Y tienes un público grandísimo, pero no sabes cómo hacer teatro, cómo montarte en una sala, cómo producir un show y cómo tener esa habilidad de manejar con público en vivo. Y también, por el otro lado, últimamente he sentido como muchas críticas de comediantes que ya están establecidos y están al revés, están muy bien establecidos en teatro. Y cuando ven a estos nuevos de redes que se están montando y no les va muy bien al principio, porque todo al principio tiene que costar, me da rabia que los critiquen y que digan, esta gente de redes que se creen que pueden ser buenos en teatro. Y yo digo, bueno, pero por algún lado tienen que arrancar. Bueno, muy contenta de estar aquí, Osvaldo. Bueno, qué felicidad que estés arrancando, pues bueno, este nuevo proyecto. Bueno, dato curioso para marcarlo en el tiempo y dejarlo on the record, como se dice, hoy oficialmente, después, aunque probablemente este episodio va a salir mucho más adelante, no mucho más, pero no inmediatamente, hoy oficialmente estoy como lanzando el podcast. Hoy que sí, lancé el primer post. Entonces, fino, porque es un día especial. Nació el hijo, nació el hijo. Nació el hijo. Gracias, Adrián. Demasiado. Esta vaina, todo. ¿Qué te parece el estudio? No, 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 no. Maravilloso. Te vi así como... No, estoy así. Estoy aprendiendo más todavía. A mí me encanta explorar y ver cómo trabaja cada quien. Claro, claro. Y bueno, sí, es una cabinita especial. Han salido buenas conversas ya. Esto es en Astro Estudios, para tener mi disciplina aquí bien armada. Esto es aquí en Miami, unos estudios increíbles que ya te dimos un mini tour, que son como estudios de audio, estudios de podcast. Y bueno, demasiado agradecido de que nos presten este lugar para hacer este podcast. Que por ahí leí hoy que era el catálogo de la comedia Veneca y creo que me lo va a robar. Ese título está... Sí, está muy bien. Sí, sí, sí. Está trendy. Pega contigo. Y además, bueno, importante para mantener la disciplina. Estamos haciendo todo esto, lo pueden ver en YouTube. Así que si buscan Chiste Interno en YouTube, ahí están los episodios abiertos que dejamos ahí para todo el mundo. Muy buenas conversas. Pero si se van a chisteinterno.com, ahí se pueden primero suscribir al newsletter gratis. Y ahí reciben todos los updates. Una de las vainas que estoy haciendo es que todo esto que vamos a hablar, lo voy a después hacer como un desglose, un correo. Como, ah, hablamos de este sketch, hablamos de este comediante. Y que la gente pueda como después buscar todo eso para que no se distraiga, para que vean la vaina completa y no estén ahí buscando paralelamente en otra computadora o en su teléfono la vaina. Entonces, eso todo está en chisteinterno.com. Y ahí también se pueden suscribir a miembros que vamos a tener los episodios completos, episodios extra. Y algunos episodios completos son mucho más largos, porque algunas conversas se ponen bien buenas y hay que, bueno, profundizar y indagar. Así que ya saben, chisteinterno.com. Y bueno, vayan a YouTube y ahí también están las redes. O sea, ustedes ya saben, busca la vaina. Sí, sigan. Busquen. En grande sitio. En la internet. Internet. ¿Qué más? Bueno, nada. Una de las vainas que te iba a decir que me encanta de que estés hoy y que vengas a este episodio, es porque yo desde el principio no quería que la gente percibiera esto como un podcast solo donde voy a entrevistar comediantes, ¿no? Y hay mucho de eso. Obviamente los conozco a muchísimos y a los que no también los estoy invitando. Pero la comedia va mucho más allá del frontman y el stand-up. Pero hay demasiada gente detrás colaborando de múltiples maneras, tratando de ayudar en la carrera de estos comediantes. Y como en ese ecosistema, ¿no? No es un trabajo como, aunque pueda haber algo de Teresa, madre Teresa Calcuta en la vaina, no es. Es un negocio también. Es una parte de la profesión que también es demasiado importante apuntar. Yo he hecho vaina diciendo que Ximena es la Mitzi de la comedia venezolana. Los que, así los geeks, geeks de comedia entendieron el chiste y los que no, googleenla. Exacto. Googleen quién es Mitzi. Googleen la vaina. Pero bueno, a los que entendieron la vaina, les aclaro. Bueno, porque Mitzi era un personaje controversial. Tiene unos cuentos muy locos. Hay una serie de HBO, no, de Showtime, que se llama Undying Up Here, que está buena. O sea, no es la mejor serie, pero está buena porque habla de la historia de la comedia en el Comedy Store en Los Ángeles. En Los Ángeles. Ella era como la manager y la que llevaba las riendas de ese local y era el puente con la televisión abierta, que era lo que hacían estos comediantes, las megaestrellas del momento o no. Entonces hay una historia ahí muy interesante y lo que, porque hay muchas cosas, ella tiene un lado oscuro loquísimo, pero lo que yo veo, que digo, aquí está el paralelismo, es en esa capacidad de poder trabajar con comediantes y ayudarlos de una manera, a veces directa, a veces indirecta, en ser mejores profesionales y en estructurarse y en entender que hay demasiada disciplina y estructura detrás de la comedia que casi que siempre aparenta ser lo contrario. Y bueno, trabaja, un ejemplo que tengo cerca, es un episodio que publicamos, hay varios de tus hijos, hijos, entre comillas, ya en este podcast, pero uno es Ler, que es una de esas personas que yo admiro muchísimo por muchas cosas, pero en parte también es por su disciplina, ¿sabes? Es como que tú ves que este bicho está enfocado haciendo las vainas como son y creo que mucho tiene que ver con conectar con alguien como tú y trabajar en equipo. Entonces, primera pregunta, para yo que ya me la hago con rato, ¿qué estás haciendo ahora? O sea, cuéntame en qué andas, qué andas inventando. Mira, ¿qué estoy haciendo ahora? Organizarme a mí misma y decirme qué estoy haciendo porque a veces la vida te va llevando, te monta en un tren y no paras. Este, bueno, actualmente estoy manejando la gira muy directa de tres comediantes, de, bueno, Luis Chaten, que es mi esposo, obviamente. Led Varela de ahí viene hice más mi research, déjame anotar eso de Led de Manuel Ángel también son como mis tres caballitos de batalla con ellos estoy produciendo Led tuvo tuvo una bebé y tuvo como un un break o un encierro americano por los trámites legales porque bueno también otra de las cosas que nos ha pasado es que todos hemos emigrado todos estamos regados y todo está en diferentes partes del mundo y él ahorita como que está en unos trámites y nos quedamos pues girando todo el año pasado o todo este año aquí en los Estados Unidos y ahorita toda la planificación es para salir el año que viene de gira a Latinoamérica y a Europa más que todo que fino eso bueno Led es uno de esos que no para sabes pareciera de esos que simplemente hay veces que me entero que existen ciudades nuevas gracias a Led cómo funciona eso para entender un poquito tú viajas con ellos cómo es esa decisión de ok te acompaño no te acompaño mira todo arranca todo me dio a mí me dio la oportunidad de explorar y de conocer muchísimas ciudades y entender dónde está el público de nosotros Luis fue el que me abrió esa puerta pues porque siendo obviamente su pareja me permitió y su productora me permitió y se sumó a que arriesgáramos juntos y exploráramos ciudades insólitas con cuando salimos de Venezuela él tenía una de las cosas le dije él tenía un show que se llamaba este creo que era si me permiten que estaba con llamar y que es ese era uno sí 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 bueno uno de tantos estaba con el show y era como una producción que involucraba mucha gente mucha producción mucho audiovisual y de ahí le propongo le digo mira Luis para llegar a cualquier ciudad del mundo vamos a trabajar un formato más sencillo donde viajemos tú y yo y íbamos midiendo ciudades porque en unas bueno en unas te puede ir muy bien en otras son nuevas y en otra el público también está recién llegado o sea había muchísimas variables que que estaban a favor y en contra y eso me permitió pues a ir ir sintiendo dónde está por ejemplo el público venezolano que ahorita bueno obviamente que estamos en todas partes del mundo pero pero normalmente que hace que que es lo más fácil y que es lo más seguro irte a una ciudad grande donde tú ya sabes que se han presentado muchísimos comediantes muchísimos músicos y ya sabes que hay hay un público suficiente que pueda tener un alcance para llenar un show exacto entonces cuando yo me siento a estructurar giras por decirte mira vamos a España yo tengo las ciudades principales que son Madrid Barcelona este Valencia La Coruña son como la y y Tenerife son eran como las ciudades siempre que tocábamos entonces decían no ahora me toca explorar en esta gira dos o tres ciudades o un país nuevo o y y ahí iba como niveles de un videojuego ya ok ya superé en Madrid ya superé en Madrid fino y llenamos ok esto quiere decir y si ya estamos aquí vamos aquí vamos para acá exacto y si estamos aquí porque no probamos esto y si estamos aquí porque no probamos esto ya que estamos ahí porque es un tema fascinante y parte obviamente de la conversa y creo que con el caso de tu experiencia con Luis es un perfecto como hilo conductor Luis por su carrera obviamente los shows en vivo no era necesariamente la el lo que llaman aquí el bread and butter de su de su ingresos económicos eran medios masivos televisión la época donde donde creíamos que Venezuela podía ser algo y eso marca un cambio importante en que de repente ok ahora tenemos que empezar a hacer shows y es parte del ecosistema que estoy armando de cómo yo crezco como comediante y de repente viene este elemento que de alguna forma afecta y lo hablamos cuando hablé con él muchísimo la parte mediática porque bueno la censura la televisión el cambio de la era digital tantas cosas que vienen pasando que hacen que esto empiece a ser un área como cuestionada pero por otro lado empieza a llegar esta consecuencia del mismo problema que es la diáspora a llenar lugares insospechados de venezolanos para poder decir mira sabes que Southlake City yo creo que puedes ir para allá y te puede ir bien y de repente mira me fue bien repitamos entonces pasó a un tema más de bueno de de el tema de la diáspora como un elemento de la oportunidad para estos comediantes girar por un montón de lugares y es un elemento fascinante porque es complejo porque es política y vaina y cosas que no necesariamente nos ponen felices el tema de Venezuela a todos aquí creo que tenemos un corazón roto y un buen tema de Venezuela verdad que parte de la joda es que yo no sé nada exacto nada tú no sabes nada y yo menos exacto apnesia tengo apnesia perdón fue un momento de claridad que ya se fue pero bueno el punto es que llega este momento que no pasó un día para otro pero se siente un poco así donde no todos pero una buena cantidad de comediantes que tú manejas otros que no están girando por todos lados y eso era algo que no podía suceder irónicamente en el 2008 por ponerte un ejemplo y no puede y no sucede con comediantes de otra nacionalidad o sea es muy difícil por decirte yo a veces yo que tengo la oportunidad de viajar muchísimo y cuando viajo aprovecho y veo otros comediantes voy a otros espectáculos voy a otros shows y a veces digo mira este comediante que está buenísimo y es durísimo y Luis dice tráetelo para acá y vamos no sé qué más y Luis digo pero es que no es fácil traerte un español para los Estados Unidos donde su comunidad es obviamente tú tienes como una comunidad base yo creo que ya ahorita nuestra apuesta para todos los comediantes a nivel mundial es que el tema digital ya no nos hace ser locales sino mundiales entonces la comunidad de habla hispana está en todas partes del mundo y el tema digital te ha ido conectando claro el español que de repente llena una sala de 15 mil personas o 20 mil va a llegar a Miami va a llenar una de 500 una de 400 o sea vas estudiando también eso porque el crecimiento no es igual pues y el público no es igual pero he visto en los últimos en los últimos dos años el crecimiento de una persona o de un comediante de Argentina ya o un colombiano los colombianos ya están viniendo para acá soy seguidora de unos podcast y todo y ya están llenando salas de 1500 2000 3000 este cosa que al final quien los llevó ahí el tema digital digital que es el otro punto clave y el consumidor no es el colombiano el consumidor es el colombiano el venezolano es la comunidad hispana que vive en los Estados Unidos eso es impresionante porque es otro elemento más que no existía antes que entender que hay muchas más maneras y acceso a enterarte de lo que está pasando de las cosas que te gustan y sigues sin necesidad de que haya un medio grande que te lo diga o que te lo anuncia y antes pasaba muchísimo eso que bueno uno salía yo salía por lo menos con Luis que obviamente viene de la televisión viene de otra generación y otros medios y otra oportunidad nosotros hacíamos giras de medios hay ciudades digo bueno hacer una gira de medios a veces se ponía bravísimo conmigo que voy a hacer yo en ese programa que me está escuchando no sé tres personas no me está escuchando una comunidad que no es mía entonces si era como yo digo bueno pero es marketing pues o sea no y era la manera que se hacía claro también estaba como que entonces ya al final tú dices sí es verdad o sea ganas unas cosas pero en realidad no es no 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 está bien el retorno a la inversión no se ve no 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 bueno lo hemos hablado en otros momentos que tú notas muchísimo que la disciplina del comediante en redes impacta considerablemente el éxito de ese comediante a la hora de vender tickets no sabes como que es un fastidio decirlo porque uno dice bueno si doy risa doy risa y ellos vendrán y es como que eso no es así y hay muchos que a veces dicen bueno es eso o sea es muy duro trabajar en redes o sea es muy duro ser bueno en los dos y es muy duro también que he visto el otro lado también que es muy bueno en redes y te cuesta montarte en el escenario tal cual entonces y tienes un público grandísimo pero no sabes como 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 hacer teatro como como montarte en una sala como producir un show y como tener esa habilidad de manejar con público en vivo sí es otro es otro arte es otro conectas con la audiencia en el sentido que la audiencia como tal puede amar cosas que ve en internet como puede amar shows en vivo pero eso no quiere decir que tú puedas traducir eso automáticamente y también por el otro lado últimamente he sentido como muchas muchas críticas de comediantes que ya están establecidos y están al revés están muy bien establecidos en teatro y cuando ven a estos nuevos de redes que se están montando y no les va muy bien al principio porque todo al principio tiene que costar me da rabia que los critiquen y que digan esta gente de redes que se creen que pueden ser buenos en teatro digo bueno pero por algún lado tienen que arrancar y tienen que arrancar dándole y tienen que arrancar equivocándose y tienen porque la única manera que tú puedas crecer y ser bueno es haciendo o sea tú no vas a ser bueno la primera vez o sea led viene de un recorrido de bares en venezuela de muchos años y eso lo ha llevado a esto Luis vino de hacer mucha televisión él tiene 30 años de carrera pero él empezó a hacer estando después de 15 años o sea hace 15 años no tiene mucho tiempo pero ese entrenamiento o sea su primer show no se compara a lo que es hoy en día y si no te montaste y no lo intentaste no te puedes quedar encerrado en los redes tienes que estar explorando y también otro punto es que todo está cambiando ahorita puede ser muy bueno en redes necesita teatro pero después qué va a venir qué va a venir no lo sabemos una cosa que que has sucedido mucho con las entrevistas que he hecho hasta ahora es justamente eso con conversas de lo importante sobre todo los que hacen más stand up y están en ese circuito de presentarse en vivo y hacer shows de lo importante que es montarse una tarima a probar material que te vaya mal e incluso a veces que lo hemos conversado también que existe ese circuito donde existe ese bar donde te puedas montar un lunes a probar material y haya un carajo que decidió por primera vez en su vida intentarlo y le fue horrible y después le sigue un comediante legendario que fue esa noche sin que nadie supiera para ver cómo le va con una nueva vaina que escribió ese ese como caldo de cultivo es tan importante porque ese es el entrenamiento es como como todo es el entrenamiento el entrenamiento para que cuando realmente montas una cuestión donde estás esperando que la gente pague dinero para verte haya una disciplina un material un trabajo construido que haga coño que la gente al final una de las ganas de la comedia es que es muy fácil darte cuenta cuando funciona la gente se está riendo al unísono no se coordina ok esto está y los comediantes tienen esa habilidad y tanto la audiencia también de entender si la vaina va bien o va mal entonces ahí va eso el medidor es el público el medidor es el público totalmente no pero pero los los comediantes en muchos casos lo leen hacen esa lectura y el talento empieza a ser ok cómo me salgo de este hueco que déjame buscar aquí mi top mi top hit number three para usarlo para tratar de sacarme del hueco y ver si sobreviva la vaina entonces ese ese proceso es interesantísimo y yo me he dado cuenta que les va mejor o lo logran hacer con más comodidad más naturalidad los que los que tienen ese rodaje y no simplemente montaron se montaron en redes y después ahora déjame monetizar y es que también el tema de las redes da un acceso ah por cierto él puede hablar también ah bueno no sí ya lo estoy viendo que haya alguien más aquí hay alguien más tienes cámara no quería decir que también el tema de que creo que es una profesión muy parecida a la música en ese sentido de que no necesariamente tienes que pasar por academia para llegar al público y empezar a presentarte y que te reciban etc y prestas mucho para que uno pague novatadas en ese sentido pues como que en dónde estudias cómo ser un stand up comedian obviamente hay lugares no pero digo como que no es como una universidad no es como algo que es comúnmente conocido entonces creo que también pasa mucho de eso que reciben feedback online y después no saben cómo traducirlo porque no han tenido las herramientas y bueno a punto de coño eso es que aprenden sí y ojo como siempre pasa y creo que pasa también en la comedia pasa en los negocios en todo es como que lo que tú estás esperando es que vuelvan no que vengan la primera vez porque todos esos comediantes de redes o de que sea que van a hacer un show en vivo por primera vez si tienen fama de alguna manera la gente va a ir lo van a ir pero es la cuestión de que ya va voy a volver me encantó esto que vi déjame volver y ahí es donde está lo que yo siento que personas como Led como George Harris han generado lo hablamos aquí no lo repito más lo juro pero yo recuerdo a George Harris yéndole mal en redes o sea cosas que tú dirías ahorita imposible recuerdas a George Harris con un peón en redes bueno no bueno ya he tenido varios ya no no yendo de que su material de comedia no era aceptado en ciertas en gente que obviamente limitada a mi parecer pero yo digo que la comedia también tiene eso pues o sea a ti no te puede gustar todo a ti no te puede gustar todos los comediantes no te puede gustar todos los chistes este cada comediante tiene su estilo tiene su 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 crecimiento también su lenguaje este y y bueno o sea tú vas agarrando tu nicho y la gente que te va gustando se va quedando contigo y los que no pueden estar entrando y saliendo pues si yo creo que una cuestión que filtra es el tema de autenticidad sabes cuando tú ves que los comediantes son ellos mismos y es como casi que un tributo a aceptarse y hablar de ellos totalmente con un nivel de aceptación de lo bueno lo malo sus talentos es donde ves realmente se está abriendo y es real y los que los tratan de imitar o los que tratan de como que crear una vaina muy construida terminan haciendo otra vaina o disipándose o uno se olvida de ellos pero es eso es el tema de la autenticidad yo creo que hace que que la gente conecte y por supuesto después el talento no no todo no toda persona auténtica va a llenarte una sala todos los fines de semana no todos tienen y hay muchos que tienen mucho talento y no tienen tampoco la habilidad y la conexión para para masificar su su talento yo creo que hay una mezcla de disciplina con creérselo y a veces suena creerse el mojón porque al principio te estás creyendo un mojón te estás creyendo algo que todavía no eres pero creerte eso te pone es como esa energía de otra vez de seguridad en ti mismo es algo que la gente lee y transmite y ahí y ahí arranca todo entonces lo que pasa es que para creer tiene te tiene que ir bien siempre entonces yo entiendo y una vez tuve el atrevimiento de de montarme yo a hacer una rutina pero como ejercicio sí como ejercicio y tengo y yo escribo muchísimo y tengo así tú tú ves mi celular o sea yo tengo tengo el temor que deben sentir ellos de decir hoy me voy a montar o hace mis cinco minutos de rutina una vez me atreví y Luis me dijo dale dale porque yo lo ensayaba con él y le decía tal y le saqué como un par de risas que no es lo mismo hacer reír a un extraño que hacer reír a tu esposo que vive todos los días en tu casa como dice él es un medidor exacto es un medidor cuando tú sorprendes a tu pareja que ya te conoce que es difícil hacerlos reír y además es un comediante exacto importante entonces me atreví a montarme para hacer el ejercicio uno ¿dónde fue esto? por curiosidad mira yo le abrí a Nacho redondo una vez que vino para acá aquí en Wimwood en una salita con la que trabajamos dice ábrele a Nacho pero el público y no sé qué más digo ay bueno yo me monté y yo de verdad agarré eso sí tengo yo cuando me decido a dar el paso no hay quien me baje yo dije bueno voy a ir dispuesta como dicen ellos a fracasar también exacto lo que pasa es que yo tengo por lo menos un tema personal de que yo escribo algo y yo no hay manera yo nunca he podido ser caletre o sea yo no yo me salgo mi cabeza me empieza a sabotear y decir no es otra vía remata de otra forma entonces en eso me vuelvo un ocho entonces al principio y volvemos la gente se da cuenta exacto es como en el colegio uno se da cuenta quién se estudió a la Habana y quién estaba como que se lo aprendió de verdad coño y la presión del momento no ayuda por eso quería hacer el ejercicio porque es que es que haciéndolo y librándote mira te aprende para mí era importante yo que siempre estaba como detrás de muchas cosas nunca me nunca me ha nunca me ha gustado estar al frente del micrófono me da temor agarrar y dar las bienvenidas en la sala o sea todo ese tipo de cosas el miedo escénico natural sí el default que venimos casi todos total total entonces dije no esto tiene que ser un ejercicio para mí para yo aprender a comunicarme para aprender a hablar también porque uno es muy mal hablado a saber expresarte a saber entender a saber cómo crear una historia cómo desarrollarla cómo tiene sus principios su medio su fin o sea todo ese ejercicio yo intento hacerlo dentro entre comillas porque mi ritmo a veces no me lo perdió que quisiera tener más tiempo para hacer más pero pero tengo o sea esa fue como mi primera intención e interés de hacerlo quiero volverlo a hacer ¿cómo te fue? mira este yo sentí que saqué por lo menos de ocho minutos bueno saqué tres carcajadas no sé si era como una era de mi esposo está bien no sé si es que le estaba dando risa de lo mal que me estaba yendo o no o al final no o sea yo me sentí bien que fue lo lo más importante y se me quitó como ese miedo de decir ¿qué importa? aparte que la comedia tiene la facilidad que si tú hablas mal si tienes defectos si no sé se te olvidó algo tú puedes jugar con eso claro tú puedes jugar con eso más bien creo que la perfección es un problema para la comedia es como que en inglés es self-deprecation deprecation pero es como tienes que burlarte a ti mismo de tus errores e incluso lo hemos hablado antes pero la belleza física es un problema para los comediantes es como que tienen más problemas los que se ven bellos y espectaculares sobre todo los hombres que 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 son un gordito que yo digo que nanutria nanutria es comedia o sea tú lo ves y su tipo o sea es caricatú ¿cómo se dice caricatú? desco caricatú sí caricatú es una caricatura es una caricatura bueno hablaremos de él lo tengo aquí en la lista de gente en la que quiero indagar pero quiero rescatar antes de avanzar más en otras cosas una cosa que mencionaste que lo tenía aquí en la lista que es tú básicamente lo que se abre las puertas a este mundo en el que entraste ahorita es básicamente esa alianza que hiciste con Luis de bueno vamos a explorar las oportunidades que nos da estar fuera de Estados Unidos y estos lugares que existen empezaste a hacer giras con él imagino ahorita hablaremos de tu experiencia antes de meterte en esta locura pero empezaste como que esto te abrió como que hizo que dieran los números y que ok no los números administrativos sino de ok esto lo puedo hacer y de repente lo puedo hacer también con led o lo puedo hacer con este y esa como es esa transición de decir ok solo lo hago con Luis ahora esto lo puedo hacer como con un grupo de comediantes como obviamente Luis muy partícipe porque Chat Chat en TV es un bueno un epicentro que hizo que explotaran muchísimos talentos y de los cuales ya tres o cuatro no dos han pasado por acá y que son José y Led y todos coinciden en lo significativo que fue ese momento en sus vidas entonces claro la influencia de Chat en es importante pero parte es que tú agarraste esas riendas y decir ok te acompaño vámonos bueno eso nace recuerdo como por decirte Luis tenía su productora en Venezuela Jorgita él tenía como te digo él arrancó hace 15 años haciendo su primer show ella le manejaba todas las giras y en ese momento era perdón que te interrumpa más que todo girar en Venezuela ese era el plan es que era girar en Venezuela nunca nunca se pensó girar afuera se pensó muy poco mi primer atrevimiento fue yo le dije a Luis le dijo hay que abrirnos antes en ese momento era mucho más rentable como te estoy diciendo lo que también veo con otros comediantes en otras partes del mundo es mucho más rentable trabajar en tu país con tu gente con tu comunidad con tu vida es lo normal te va muchísimo mejor que salir y construir un público internacional pero en ese momento la situación de Venezuela yo no la veía bien y yo quería adelantarme y decir tenemos que empezar a salir y ir tocando o sea ir construyendo cosas afuera en paralelo aunque no sea la mejor como te digo como que económicamente lo más rentable pero creo que hay que empezar a construir algo hay que empezar a poner a sembrar y a poner las semillitas en ciertos lugares entonces yo le propuse le dije mira vamos a hacer un show en Miami yo te lo monto entonces recuerdo en ese momento que contacté a una productora local que me ayudó y yo le dije lo quiero hacer en South Beach en el Colony tú estás loca la gente no se mueve para allá la gente no va a ir para allá no sé qué más etcétera y voy a abrir dos shows viernes y sábado y dos shows tú estás más loca mira ella no sabe pero es que es fascinante que digas eso porque parte de la historia de la comedia pero pasa en la música en todos lados es la cantidad de gente que te dice no ni de vaina porque hay mucho todo el mundo está como que acostumbrado que lo que va a pasar es lo que ya está pasando nadie está aquí para crear una industria ni cambiar las cosas es todo déjame repetir lo que ya sé que funciona y vienen personas y que no mira yo sí creo que sí y de repente boom sí no no o sea yo me jugué todo lo tenía en contra o sea no era el lugar típico donde se presentaban los comediantes perdón los venezolanos no había una comunidad grande de venezolanos me estaba tirando dos shows de 400 personas allá en el colony de un solo golpe abrir dos fechas y yo decía no es que mira mi esfuerzo que yo voy a arrancar a hacer tres meses antes tiene que estar enfocado uno los números no me da con una sola sala me da los números mi rentabilidad está en la segunda función no en la primera entonces tengo o all in o o sabes o con temor a medias es perder entonces bueno ese el resultado fue mira impresionante impresionante o sea nosotros hicimos dos sold out en esa sala ¿esto qué año es más o menos como para ubicarnos todos aproximados hace 14 años hace 14 años sí o sea en realidad como te estoy diciendo yo considero que Luis fue el que fue abriendo más ciudades este por por el por la el match que hubo y el entendimiento que hubo entre nosotros el que me permitió arriesgar y yo obviamente con con mi estudio mi explorando tuve la oportunidad de abrir muchísimas ciudades y hacer gira bueno la última como te dije que fue todo gira que fue cuando le dije haz un formato más chiquito hicimos con esa gira hicimos 90 ciudades del mundo distintas increíble increíble esa gira llegamos hasta bueno llegamos hasta Australia hicimos 5 ciudades en Australia ¿tienes algún cuento de una ciudad loca o alguna o no necesariamente es la ciudad a veces es el venue que tú dices ya va era mientras uno un grupo mariachi estaba tocando siempre hay unos cuentos muy locos en la vida de los comediantes ¿tienes algún cuento así que recuerda? claro bueno no uno tengo miles miles he metido la pata pero muchísimas veces recuerdo una vez que tuve con un productor en Milán este porque también es eso como contactas tú a la gente porque uno tiene que buscar gente local que medio conozcan la ciudad entonces él propuso un bar que era la verdad que era como un bar de stripper ¿ok? era un bar que la gente como un bar de stripper como un bar que en ese momento no había en Instagram era Twitter a él le llegaba todo en Twitter mira ese bar que te estabas presentando es una broma de stripper y de de tubo de prostitución de todo me dice es horrible ese lugar y digo mira ya estamos montados no perdemos nada ya además Milán suena cool fue un error sí 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 Milán suena cool cuando lo promociono digo fue un error el productor ni siquiera era venezolano creo que era ecuatoriano y recuerdo que bueno él una prostituta por cierto del local él viajó y era la primera vez que íbamos entonces lo impresionante fue eso que fue también un experimento y había me dice había una cola de 400 personas la gente estaba toda apurruñada el productor ellos llegan a Milán Luis creo que no había ido a Milán nunca y llega con Héctor Palma y los lleva a comer chino chino en Milán a un restaurante chino con una mesa me dice mira era la familia la abuela la tatarabuela los sobrinos los niñitos pegando gritos este bueno ellos agarraron como que Héctor y se vieron y dijeron no vamos ya comernos una pastita por acá mira disculpa nosotros resolvemos nuestras cosas y nos vamos necesito el dato de ese restaurante de ese restaurante chino si pero esto no vas a ir a Milán a Milán pero es que ya tengo que ponerlo en el newsletter la gente va a preguntar donde está ese restaurante chino claro y como eso también nos pasaba mucho que para ahorrar en la gira este todos los productoros nos llevaban a restaurantes venezolanos entonces sabes a los restaurantes que estaban los intercambios y todo y ya llegaba Luis y digo no quiero un tequeño más por favor quiero que si estoy estoy en Suiza quiero comerme un fondue quiero que sabes pero ya esas cosas bueno son ha sido un día mira importante lo que dices aquí porque es una de esas cosas que me parece fascinante los comediantes obviamente y esto más reciente aún pero desde Luis abriendo esos caminos están yendo a presentar su show no necesariamente es un tema de Venezuela Venezuela no hay y ojo Luis ha sido abiertamente vocal con el tema Venezuela pero no es el material no es ahí está hablando Venezuela todo el tiempo pero para el espectador ir a ver que vive en Milán un venezolano vive en Milán ir a ver a Luis es una experiencia de identidad veneca sabes entonces el da el tequeño la vaina todo este pego es como que ese es el momento para ellos y por otro lado este chatey que por favor donde está la pizza donde está la pasta o lo que sea yo vengo de Venezuela es un tema interesante porque los comediantes no están buscando eso pero eso es lo que eso como que en el fondo lo que está buscando mucho venezolano del exterior cuando van a ver a Leda a Chetén a Gabo a quien sea es coño conectar con mi gente no para hablar del país sino para sentirme venezolano claro y eso es increíble entonces bueno como esa fue una experiencia pero entonces se presentó con los tubos y todo claro el bar fue terrible yo sé que la experiencia fue terrible pero bueno era era la manera de abrir y empezar por lo menos empezar he cometido muchísimos errores en escoger lugares en escoger productos coproductores o sea pero es parte de lo que también yo creo que hoy en día me puedo pues auto como se dice llevarte el crédito exacto llevarme el crédito de que yo ya yo ya pasé por lo que muchos si están arrancando probablemente les vaya a ocurrir o sea yo ya sé qué lugar es ir no ir este como mezclar exacto porque yo ya las pagué no y era antes repito antes era uno escuchaba no bueno va para Bogotá para Buenos Aires Madrid Miami pero ahorita uno escucha Nashville sabes que si ciudades es que tú no asocias con que hay una comunidad venezolana Salt Lake City entonces otra cosa que mencionaste por ahí rapidito pero me parece un punto que como es ese tema cuando hablas con estos locales y les explicas mira es que nosotros los venezolanos si te llenamos esta vaina y que probablemente hay un poquito de incredulidad que vas a poder lograr y después te ven 400 personas paradas afuera y dicen ya va esto está rachísimo eso pasa los locales tienen ese elemento es más por lo menos ahorita ahorita me pasa muchísimo que bueno gracias al trabajo que se ha hecho y gracias obviamente que yo voy ya midiendo locales dependiendo del comediante que yo tengo dependiendo del público que yo sé que puedan puedan convocar he ido construyendo por lo menos aquí en los Estados Unidos un circuito una relación con la gente de improv una relación con la gente de outback una relación con comedy club muy importante que inicialmente recuerdo un comedy club en charlotte que bueno obviamente mira yo soy así rubia soy gringa pero hablo un inglés malísimo malísimo yo no sé por qué porque mi mamá es inglesa pero bueno ahí hay un switch ahí que no nunca 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 hizo nunca hizo bien esa mezcla de valenciana con con inglesa con americana con con gallego no hizo un buen click entonces yo empiezo a contactar a este a este comedy club y finalmente logro que me den una fecha y me costó muchísimo entrar muchísimo porque obviamente que te sienten en el acento ven una comunidad hispana puede ser algo racista sí este y cuando llego y conozco al dueño y el dueño me ve y me conoce me dice tú eres Ximena o sea claro obviamente cuando me ve catirita este movida simpática go getter y cuando ve el público que va al show bueno fue todo lo contrario cuando vienes otra vez no sí o sea y así he ido con muchos comedy club por eso también está el esfuerzo de cuando yo voy abriendo venus y voy abriendo puertas intento ir para que me vean me conozcan y sepan que uno que uno tiene también como una carrera en esto y no no le voy a montar cualquier show en su en su lugar que también tiene ciertos prestigios y aparte que están bien ahorita son salas de comedia o sea ellos no no quieren que montes una quincaya ahí o sabes claro que esa cultura existe mucho a nivel de de público latinoamericano más que todo y de productores latinoamericanos entonces eso me ha ido me han hecho ellos mismos recomendaciones a otros lugares y y bueno yo yo considero que he hecho un buen circuito aquí en en los Estados Unidos yo veo que si reciente ahorita pienso mucho en LED porque estaba mucho de gira pero digo las ciudades que va la frecuencia que va y después la otra pregunta que te hago porque también es el el aforo del local porque probablemente al principio estás pensando yo poniendo ejemplos que capaz no tienen sentido pero Nashville y que bueno de repente ahí pone mete 100 personas y con eso lo logramos pero mete dos noches y dices bueno ya va la próxima vez me busco un lugar de 250 entonces ahí tampoco hay algo de eso de cómo manejar el tema de los economics ¿no? para que todo el esfuerzo valga la pena bueno porque ya obviamente el tiempo te va te va o sea yo tengo por decirte yo los clasifico como en mi circuito tipo A y tipo B ok o sea el tipo A son como gente que nunca ha venido que no entendemos todavía cuál es la el público que lo sigue ni la cantidad este son venios que yo voy seguro que sé que van a generar algún tipo de rentabilidad tanto para el trabajo de uno como para el comediante porque yo no quiero que el comediante venga y se vaya y no se lleve nada o sea busco la manera y también los preparo decir mira este no es el lugar pero es el es la la primera la primera pisada después cuando ya entiendo un poquito su mercado y el público o cuando van creciendo ya voy al al nivel B por decirte y con ellos que ya también me conocen porque también cuando cuando me he comprometido con estos venios de abrir de abrir locaciones y abrir me he ido como a los venios que yo sé que tengo un público y que yo sé que voy a llenar entonces ya tengo buenas referencias para que los otros que puede ser que no tenga tanto público yo les digo mira estoy explorando esta locación me ha ido bien me piden hasta los números a veces de que he facturado con los comediantes sí 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 claro este y ya como existe una confianza decir mira este lo estoy lo estoy estamos creciendo con este vamos seguro con esto entonces también la sinceridad como productor y todo les ha dado también la confianza de decir bueno déjame ver esta fecha la tengo floja bueno te doy esto te doy lo otro a veces no me dan como las mejores horas o los mejores días de la semana pero siento que ahorita muchos están apostando conmigo claro y es el combo me imagino de bueno vienes de gira por ponerte un ejemplo vas a hacer 5 ciudades de las cuales 2 son un tiro al piso y seguro van a ayudar muchísimo otras 2 son un experimento y la otra bueno ya veremos pero en conjunto es una el plan va a funcionar eso también también es importante eso también lo evalúo o sea tengo como mis ciudades top y después son las ciudades que no sabemos cómo nos puede ir y cómo funciona y ojo dime lo que lo que quieras decir son secret sauce que hay que mantener secreto en estos negocios pero el modelo de negocios con estos locales esto es como que les pagas un fee por usar su local o es por taquilla cómo funciona eso mira yo tengo varias negociaciones o sea no todos se manejan con la misma los que he venido construyendo yo tengo locales que me pueden dar el 100% la puerta como tengo locales que me quitan el 20 otros el 25 30 ya no no tengo pero antes te quitaban más y ahorita por lo menos ahorita que hay una ciudad que estoy haciendo muchísimo que el dueño local está impresionado a mí dice tu comodidad aquí es increíble que es Kansas City o sea quien está en Kansas es una comunidad muy chiquita es muy chiquita y no le agoto la sala pero él está tan encantado y también me escriben de los hoteles que hay una venezolana que está trabajando en un hotel que los quiere hospedar y les va a dar una buena tarifa o sea él se ha involucrado muchísimo conmigo y también me dijo yo te cubro esto yo te tal entonces ellos poco a poco también van como aportando y ayudando a que tú sigas trayendo el show ellos les tienen que ir bien uno quiere que esos locales no participan en la barra no nunca pero deberían no no eso no en serio porque su ganancia está en la barra o sea ellos por lo menos con comediantes grandes ellos les dan 100% la puerta claro sí muchos comediclubs todos los comediantes grandes o sea porque fíjate que nosotros negociamos cuando nos querían quitar parte de la puerta les decíamos dale dame lo mismo de la barra pero donde donde lo negociaba usualmente en venues de música o sea porque vengo de ese por eso te hago la pregunta entonces si existía esa discusión usualmente los locales te tratan de negociar una parte de la puerta pero si no te queda negocio podías meter ese argumento y muchas veces pues lo podías hacer o sea nosotros de hecho hicimos hasta un caso de estudio en el que le mostrábamos a los bares como que mira cuando viene esta banda esto es lo que vendes en la barra versus con otra gente y bueno nada te preguntaba era por eso pero si no en los comedy club no y ha hablado con ellos me dicen porque ese es el negocio y es parte importante o sea tú vas a a Impro o a Flamingo y ves lo que venden o sea en Flamingo particularmente no sé si siguen operando pero en fin como que los servicios de de botellas o sea es un regalo pero eso tú sabes que la diferencia con este lugar por lo menos Flamingo Flamingo es una oportunidad si negociaba aparte de la barra este a un comedy club primero los comedy club no te dejan y te pueden cerrar el derecho a que sigas bebiendo si te ven que estás arriba de tono porque puedes arruinarle el show al comediante entonces ellos buscan a que no te emborraches o sea tú no puedes pedir un servicio de mesa tú vienes bebida y aparte de eso ellos tienen también otra otro otro negocio que es que ellos puedan tener tres o cuatro shows en una noche entonces tú tienes show y te vas es muy entra y sale los shows de música no tienen eso es más mi lucha a veces con algunos comediantes es que digo tú no puedes hacer más de hora y veinte o sea no puedes hacer hora y cuarenta no puedes hacer hora y cuarenta y cinco porque hay otro show no te puedes pasar y hay que respetar el horario yo a veces digo estoy de acuerdo contigo pero lo argumento más del punto de vista porque siempre tienes que dejar a la gente con ganas de más o sea no puedes si ya la gente le encantó pero se la di ya porque era muy largo no dejaste ese mismo feeling de ay coño la próxima vez tengo que volverlo a ver entonces sí me parece que una hora hora y veinte es más que suficiente y si ves por lo menos los comediantes americanos normalmente hacen cincuenta una hora y siempre tienen un abridor y es más cuando yo voy a hacer show en los comedias a veces me dicen tienes el abridor tienes el abridor o sea te insisten en que tienes el abridor digo no él tiene un full show de hora y media porque si te dicen no menos de una hora porque ellos el servicio obviamente tiene que cumplir un tiempo y bueno y tampoco que te pase porque tienen otros compromisos cuando tienen otros compromisos y cuando no lo tienen también porque aquí tú sabes como yo a veces le digo mira aquí la mano de obra cuesta dinero y ellos tienen una programación o sea son bien encuadrados en esto y los entienden y ellos te dejan poner el precio de lo que tú quieras en la taquilla este a veces he puesto precios y ellos me han sugerido o sea me los han sugerido bajar o más que todo bajar sí o sea porque claro ellos a diferencia por lo menos estos comedy club también tienen mucho circuito americano ellos hacen dos o tres shows en una noche este y son como gente locales ellos no entienden que a veces viene uno de Argentina y es otro tipo de producción implica más costos este viene una vez al año o sea tiene otras variables completamente diferentes entonces yo sí manejo por lo menos unos precios con 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 los comediantes locales por decirte si estamos aquí residenciados no es lo mismo que te vayas a Europa o si estás a Europa trabajas localmente todos los viernes en un lugar a que o sea la gente que vive en un lugar que se presenta en un lugar tiene un precio y la gente que viene de afuera tiene que tener otro porque tiene otros costos que implica te quería hacer otra preguntica porque una cosa que me gusta mucho que has hecho no sé cuánto tiempo tienes haciéndolo pero lo he visto por ahí es más después podemos hablar porque creo que en Chiste Interno hay un espacio para inventarse algo son los cursos de producción porque obviamente volvemos a lo mismo este tema de producir shows y yo sé que tú también has producido shows que no son necesariamente estrictamente de comedia pero el tema de la producción de eventos y de convocar gente y de girar es un tiene un know-how como se dice acá bastante particular cuéntame cómo ha sido esa experiencia de estos cursos y vas a hacer más cómo es el plan no, sí, sí, claro esto se inicia obviamente en el 2020 que todo el mundo se quedó así como guindado guindado que hago nace la idea de un poquito organizar y hacer un curso de producción fue el primer curso que hice digital con Claudia Salazar que es una productora estrella en Venezuela y con ella yo monté aquí Piaf el musical y giramos Piaf en México y en Madrid entonces bueno entre las dos entre sus conocimientos que ella tiene mucho del teatro musical y yo en otro tipo de eventos pues hicimos algo algo entre las dos este luego dije la vida me ha llevado a como irme especializando y hacer más comedia que otros tipos de eventos porque yo también hago música hago teatro hago teatro hago podcast o sea tengo la capacidad para hacer todo pero la verdad que mi fascinación en la comedia en también lo sencillo que es y la facilidad de de hacer muchos shows al año pues me ha llevado como lo que la vida sabes así cuando las carreras te van llevando no más para acá más para acá más para acá y aparte que te van contactando y vas haciendo también referencias te van recomendando unos recomendados mira con qué hiciste esto con Ximena con Ximena entonces me han ido contactando tanta gente tantas cosas que me he quedado ahí entonces estos talleres lo que hice es como en un proceso de un año porque como ves por lo menos el año pasado hice 250 shows en un año y en realidad mis superproductoras somos tres o sea no somos muchas personas como podría verse dije voy a empezar a hacer una carpetica y a a organizar todos estos recursos que yo utilizo para para los shows y también con el ejercicio de que muchos productores que actualmente están produciendo en su ciudad de alguna u otra manera fueron llegaron por mí o sea yo fui como el canal de alguna u otra manera o yo los contacté o ellos me contactaron y los fui como encaminando mira vamos a llevar este show tú eres la persona que va a estar acá tienes que hacer esto tienes que hacer lo otro y ellos poco a poco también se fueron construyendo entonces dije es una oportunidad para la gente que está afuera o para ciudades que de repente tú no vivas de esto porque no te lo da no te da no te da para vivir ser productora de una ciudad muy pequeña donde vas a tener 10 shows al año pero si puede ser un extra un ingreso extra y puede ser una conexión muy chévere con la comunidad este es un trabajo muy sencillo y si vienes obviamente de la mano de alguien que ya tiene experiencia que te pueda guiar pues entonces eso lo pensé y dije voy a empezar a construir eso entonces he construido como te digo unos productores nuevos y también yo egoístamente como necesidad de de buscar también ciudades nuevas por lo menos yo ya tengo alguien en Suiza que antes no lo tenía que esa muchacha igualito la contacté la fui construyendo fuimos haciendo entonces ya ella sabe manejar algo en Suiza la de Alemania la de todo o sea uno va conociendo amigos y metiéndolos también en en el negocio me parece finísimo porque a veces el educar es como casi que una trampa para uno estructurarse para entender esto es lo que yo hago claro y ok ahora déjame ponerle orden y ya va aquí hay un manual aquí hay una guía y esto me puede ayudar para no solo educar a gente y ayudar con mis conocimientos sino conectar con gente y organizarme a mí mismo y organizarme a mí mismo y crear tu network y conseguir talento esto me parece finísimo mira importante recordar chisinterno.com esa es la página web súper fácil Adrián ¿qué más tenemos? tenemos un canal de YouTube que pueden ir y buscar chisinterno.com ahí se suscriben tienen que suscribir hacer así like and subscribe y yo como un loco tengo que si cada suscripción me llega un mensaje y es finísimo entonces nada ya saben tienen que suscribir y nada aquí siempre la estructura es que tenemos como dos partes del episodio y la pregunta que te quiero hacer pero que la hablamos del otro lado es con la parte de tu decisión bien particular de no solo vivir con un comediante y casarte con él y tener hijos con un comediante sino también trabajar con comediante si deciste a propósito rodearte de comediante lo cual es una decisión cuestionable así que quiero que me respondas eso y bueno aquí no hay una a la vuelta sino respóndelo ya y aquí cuando arrancas a responder le hacemos un fade out y entonces la gente dice coño tengo que pagar la membresía ahora porque págala porque lo que viene está bueno y recuerda suscríbete o síguenos para no perderte de todo lo que viene chau y ¡Gracias!